Música ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aquí la chica! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá, cosí! ¡Mamá, mamá, cosí! ¡E ha nado al doctoré! ¡E ha dicho pudú, pudú, pudú! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tengo otro tique! ¡Mamá, cosí! Bueno, la mano cosí. ¡De nuevo la mano cosí! ¡E ha nado al doctoré! ¡E ha dicho pudú, pudú, pudú! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tengo otro tique! ¡Mamá, cosí! Te muevo la pierna así. Te ha nado al doctor en el maldito. ¡Mama! Te tengo otro chique. Te muevo la pierna así. Te muevo la pierna así. Te ha nado al doctor en el maldito. ¡Mama! ¡Mama! Te muevo la pierna así. Te muevo la pierna así. Te muevo la pierna así. Te ha nado al doctor en el maldito. ¡Mama! ¡Mama! Gracias por ver el video.